aquí apretado, pero gloria a Dios, es un buen problema, no es un mal problema, es un buen problema que hay que resolver a su tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Felicitamos a todos esos jóvenes esforzados y valientes, ellos han hecho una gran labor, no es fácil lidiar con la escuela, con la iglesia, con los padres, y han estado allí, los felicito por su esfuerzo, sigan avanzando, no se detengan, ahora vamos a orar por ellos, tengan visión, miren hacia adelante, pregúntenle a Dios que tiene para ustedes y no se rindan, lo único que no se les permite aquí es rendirse, ustedes tienen que seguir avanzando, tienen que seguir creciendo y desarrollándose en el campo que usted haya decidido, siga avanzando porque de esa manera también usted glorifica al Señor. Amén o no amén. Bueno hermanos, vamos rápido con esto, vamos a la palabra del Señor, a los que llegaron, tomaron hoy una excelente parte en esta hermosa mañana, vamos a la escritura, primeramente vamos a Lucas capítulo 5, verso 30, cuando lo tienen me dicen, amén. Hoy yo he titulado este mensaje, los imperfectos, los que necesitamos de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan de Dios? Gloria a Dios, porque te iba a asustar que no hay que decir, amén. Y si te iba. Los imperfectos, ¿por qué? Porque somos los que necesitamos, Lucas 5, Lucas 5, 5, 30, ¿díjese ahí? Dios mío. 5, 30, ¿ya lo tienen? Vamos a leer, quiero a manera de introducción utilizar este texto bíblico para iniciar esto, dice la palabra del Señor de esta manera, y los escribas y los fariseos murmuraban, ¿qué hacían? Colocaban. Dame un segundo, alguien que me ayuda a limpiar tu lente, porque no sé si le pusieron los dedos, fui yo, comí fritura, no sé. Usted disculpe que la pongan eso, pero estoy en nublado, no veía bien. Voy a tratar de hacerlo mientras los lentes. Dice aquí la escritura de esta manera. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esos son los imperfectos. Amén. ¿Respondiendo? ¿Quién respondió? Oh, qué lindo que Jesús responde, ¿ah? Jesús responde por ti y responde por mí. Amén, amén, amén. Yo no sé quién le estoy predicando hoy. Él sale delante y dice, aguanten y espérense, porque aquí había como un dilema, como un debate, ¿ah? Pero me encanta cuando Jesús sale y respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gloria a Dios, hermano, muchas gracias. Si no los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El mismo Jesús le está diciendo, yo vengo por los imperfectos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan de mí, por aquellos que tienen necesidad de mí, porque había como una perfección en estos fariseos, así que tengamos cuidado con aquellos que se sienten perfectos, con aquellos que se sienten sin pecado. Tienen que examinarse porque algo no está bien, porque la palabra dice que pecamos todo el tiempo, aunque sea con la vista, aunque sea con los ojos, con la boca, de cualquier manera, pecados. Y si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, así que no haga Dios mentiroso. Estos fariseos estaban dando a entender que ellos estaban en una postura perfecta. Dios no ha llamado a una iglesia perfecta. Dios llamó a lo imperfecto a perfeccionarlo. Dios llamó a los que todavía tenemos situaciones a salir de aquellas situaciones. Dios llamó a las personas que necesitan, porque yo les estoy hablando a una iglesia hoy, y hoy quiero hablarte de aquellos, y me incluyo yo también ahí, porque me incluyo en esa lista, de las personas que necesitamos de Dios. Una vez me preguntaron, ¿puede uno estar luchando con un pecado y amar a Dios al mismo tiempo? Y yo le respondí que sí. Porque podemos estar luchando con algo, pero no quiere decir que no amamos a Dios. Quiere decir que aún no hemos vencido eso. No se habla de amor porque podemos hablar a Dios. Puede estar luchando con un pecado, puede estar luchando con una situación, pero sí amo a Dios. Lo que no he podido lograr aún es vencer esa situación. Pero como dice la palabra, Dios llamó a imperfectos, a gente enferma, a pecadores, porque estos querían ponerse en un sitial de que conozco muchas palabras, de que conozco mucha Biblia, de que yo soy, así estaban los fariseos ahí hablando. Y aquellos pecadores, yo me imagino en una esquina que no se atrevían ni a levantar su mano, ni hablar, y se sientan, porque uno se ofende, aún uno se siente menos. ¿Y qué hace el pastor comiendo con esos nacos, con esa gente que te toma, hermano? Yo no voy a estar bebiendo con ellos, pero yo a veces llego donde están ellos y mi gente lo sabe, y yo no me aparto de ellos. Todos cuando estamos trabajando me reconocen, varón, 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 porque yo no me aparto de ellos. Si mi maestro lo hizo, yo tengo que seguir la enseñanza de mi maestro y cocinar bien bueno, le digo. No sé qué le echa, no sé si le echarán algo a esa carne, hermano, pero cuando hacen esos asados, yo me acerco porque tienen buena comida. Y están ahí, ¿qué pasó? Y están fumando. ¿Qué pasó, Cheo? Me dicen, Cheo. ¿Qué pasó, Cheo? Y yo hablo con ellos, muchachos, ¿cómo están? Y ya, y Cheo, ahí, y me preparan una carne, y ahí aprendí a preparar la carne bien. Ay, nadie me da. Y hacen un guacamole y le echan tomate y una cosa, y le ponen la pepa. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué le dejan la pepa? Y un día, hey, ¿por qué usted le dejan? Es para que no se ponga de oro. Y yo, ah, que nada. Y a darme, sirvo las tortillas y comienzo a comer. Porque no es despreciando, dice que el Señor comía. Lea conmigo. Dice, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿No se atrevieron a decirle a Jesucristo directamente, ah? ¿Usted me sigue? Si no, que le dijeron a los discípulos, llaman acá a mi hermana Marbó. Dice, ¿y por qué el pastor de ustedes es así? ¿Y por qué el pastor de ustedes hace estas cosas así? Porque van a ver los discípulos, no se atrevieron a ir. Pero como Jesús lo sabe todo y escuchó todo, le dice de esta manera, y respondió Jesús y le dijo, los que están sanos, ustedes se creen sanos. Ellos se creían sanos. Los que están sanos, no tienen necesidades, ustedes tranquilos. Usted dice que están bien, bueno, están bien, porque algunos se catalogan que están bien. Ustedes no necesitan un médico, no necesitan de mí, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, aquellos que se creen justos, que se justifican a sí mismos, diciendo yo soy bueno. ¿Se acuerdan del publicano y del fariseo que subieron a la misma hora a orar? Y el fariseo decía, gracias le doy al Señor que no soy como este. Mira cómo se calificó él. Yo no soy como este, pecador, que hace esto. Él se catalogaba como una persona que no sé, él mismo se justificó. Y Jesús preguntó, ¿quién salió justificado? O el publicano o el fariseo. Porque publicano, sé propicio a mí que soy hombre pecador. No merezco ni siquiera levantar mi mirada a ti. Y dice Dios, yo, a mí me agradan aquellos que no se la tiran de más, sino que saben sus problemas, pero vienen a mí para que yo le ayude a resolverlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él quiere sanarnos, Él quiere libertarnos, Él quiere hacer con nosotros cosas maravillosas. Yo necesito de Dios. Todos los días necesito. Yo necesito de Dios. Él es el que me ayuda porque sin él, hermano, no puedo avanzar. Porque en la iglesia no vienen personas. Dame un poquito más. Porque a la iglesia no vienen personas perfectas, sino imperfectas, que necesitan con urgencia que Dios nos ayude. Todos necesitamos de Dios. Por eso que en la iglesia vienen todos los enleutados, en luto, todos los que tienen problemas, todos los que tienen deuda, todos los que tienen atribulaciones, todos los que están enfermos y todos los pecadores. Aquí no habemos gente que andamos sanos. Aquí habemos gente que necesitamos de Dios. Y si alguien le pregunta a usted, ¿por qué viene a la iglesia? Es porque yo necesito de Él. Yo soy un pecador. La cosa es que tú te crees que no lo eres. Sí lo eres. Pero yo necesito de Él. Para eso venimos a la iglesia. Necesitamos de Dios. Por eso que le agrada mi amigo David. Le digo mi amigo porque lo voy a conocer cuando estemos en el cielo. Yo quiero conocer a mucha gente en el cielo. David, ¿cómo tú hiciste, varón? ¿Cómo agarraste la onda? ¿Cómo tiraste ese gigante, varón? Y yo le digo, bueno, tú sabes. No fue con mi fuerza, fue con el poder de que el ser vivo. ¡Guau! ¡Qué lindo, ah! Hay un pasaje que está en Primera de Samuel que ilustra lo que es la iglesia. ¿Me permiten ir allí un momento? Primera de Samuel, capítulo 22. Ya estoy terminando, vamos a temprano. Es que la palabra, cuando la palabra es nutrida, ella cumple el efecto. Cumple el efecto. Aquí no hay que darle mucha valor. Ahí vamos, vamos, vamos a avanzar. Primera de Samuel 22. ¿Cuándo lo tienen? Me dicen, amén. Amén. Yéndose luego, David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los, todos los que estaban, los que estaban endeudados y todo lo que se hallaba en amargura de su espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. La cueva de Adulán tiene un significado. ¿Quieren saber qué significa la cueva de Adulán? La cueva de Adulán significa lugar de refugio. Ay, Dios mío. Lugar donde voy a refugiarme. Ahí estaban los endeudados, los enleutados, los que estaban con problemas, personas como usted y como yo. Personas que la gente dirá, esto no califican dentro de la sociedad. Los perseguidos, los que estaban moralmente mal y los que estaban en amargura de espíritu. Aquellos que no están contentos, que siempre están afligidos, que siempre tienen problemas, ellos fueron a un lugar llamado la cueva de Adulán que significa lugar de refugio. Yo quiero decirte, iglesia, que hay un lugar de refugio para ti. Y mucha gente te dirá, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás ahí? No, porque es el lugar donde yo me reúno, escucho la palabra de Dios. Yo soy como aquel hombre que está afligido, que está enleutado y que ahí hay un hombre llamado David, o por lo menos ahí hay un hombre llamado el pastor que predica la palabra y me dice a mí, tranquilo, varón, que aunque estés así hoy, seremos de los que seremos vencedores de Cristo Jesús. En un lugar de protección es lo que esperaba recibir David porque estaba siendo perseguido. David estaba siendo perseguido y estos hombres marginados de la sociedad, aquellos que no calificaban, se fueron y se escondieron allí. La familia de David no estaba siendo perseguida, pero yo entendía como estaban persiguiendo a David lo iban a perseguir a él. Entonces esto lo iba a llevar a ellos a una situación más delicada. O sea que entendemos que había, estaba pasando algo en ese lugar. Entonces en ese lugar ellos iban a recibir esa protección que esperaban. Ese lugar es como la iglesia donde todos llegamos y necesitamos. Yo sé que las condiciones en que llegaste, nadie y lo que está a tu lado de repente no la conoces, pero llegaste a este lugar. Este lugar es un lugar donde hay refugio para ti. Este es un lugar donde te vamos a amar a pesar de tu pecado. Este es un lugar donde te vamos a abrazar a pesar de que puedas estar pasando diferentes situaciones, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tus golpes, a pesar de lo que te ocurra, a pesar de tu pecado. Este es el lugar de refugio. Y si no nos sentimos seguros aquí, entonces no nos vamos a sentir seguros en ningún lugar. Así que díganle a todos los que se han ido, a todos los que no vienen, este es tu lugar de refugio. Este es el lugar donde recibes palabras. Este es el lugar donde tú recibes al Dios vivo, donde vienes y te damos un abrazo y te decimos te amamos, donde hay necesidad y sacamos y ponemos para que te vayas con algo. Aquí no te vas a ir sin nada, porque el que viene a Cristo él no le echa afuera, sino que recibe lo que vino a buscar de él. Yo le estoy hablando a la iglesia hoy. Tenemos que tener esa esperanza. Vamos a salir del lugar donde estamos sorpresados, enlutados. Si hoy no lo ha logrado, refugiate en él. Tienes que cuidarte de esto. En medio de esta condición. Número uno. Cuando venga la opresión y la aflicción, no te hagas ser lo incorrecto. Concentro. Porque te digo esto, ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando viene la opresión a nuestra vida, nuestra tendencia es tomar malas decisiones. Cuando te sientas oprimido por algo, que algo te haya pasado, ten cuidado en medio de esa aflicción, porque puedes hacer cosas incorrectas. Entonces, en medio de ella tienes que mantenerte en quietud. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a la cueva de Dular, dentro de la persecución que tenía Saúl con David, Saúl llegó a refugiarse a la cueva donde estaba David, el que lo perseguía, el que quería hacerle daño, el que quería matarlo. Y él llega y mira lo que le dicen los consiervos. Dios lo ha puesto en tu mano. Dios te lo ha traído en tu mano para que tomes de él. Ahora ve. Parece bueno. David se acercó a él calladamente y se cortó el borde de su falda, de su manto. Que cargaba. Y no le hizo nada. Y se acerca a los demás. Dios me humilde de poner la mano sobre el giro de Dios. Tú no tienes que hacer nada para salir de la cueva. Tú tienes que esperar y hacer lo correcto mientras esperas. Eso te garantizará que tu reinado, que tu situación, que lo que te puede estar pasando, Dios te saque y te coloque en el lugar que ha determinado para tu vida. David no se precipitó. Así que tengamos cuidado que en medio de la aflicción tomemos decisiones incorrectas. Porque a veces tendemos a hacer eso. Me hicieron daño, voy a hacerlo. Me hicieron esto, lo voy a hacer. Lo voy a castigar. No, 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 eso no debe estar en tu corazón. Porque hay un Dios que es correcto y se complace en aquellos que hacen su obra. ¿Me sigue, iglesia? Una de las cosas que también tenemos que tener cuidado es cuando haya tiempo de escasez. porque eso pasa. El tiempo cuando las cosas se aprietan y los compromisos nos agobian. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué puedo? Ir muy para la universidad. No voy. No consigo trabajo. ¿Qué voy a hacer tú? Tranquilo, hermano. Esos son tiempos difíciles. Pero escucha esto. Sepamos algo que en la espera del Señor vamos a recibir la respuesta que tú y yo estamos necesitando. No la que tú quieres sino la que tú necesitas. Dice que muchos de ellos estaban en amargura de espíritu ¿sabes qué amargura de espíritu? Estaban oscuros. El que está marcado de espíritu anda a oscuras. Porque algo lo carcome por dentro. Se siente mal. Mírame la cara. Cámen. ¿Qué le pasa al pastor? Nadie me diga nada. Todos ustedes se van para el infierno. Dios reprenda el tiempo. Creo que ustedes todos se vayan para el cielo. ¿Pero dónde la marcar? ¿Qué le pasa al pastor? La pastora no lo está atendiendo. No hay nada en la casa. No hay para poner. Las cosas no salen bien. Y me voy a amargar. Me voy a tribular. Ahí así había gente amargada de espíritu. Pero hoy te digo algo. Algo que le prediqué a la iglesia el viernes que se los doy hermanos los que vinieron se los doy o no se los doy. ¿Usted me dice si se los doy? No. No, dice el hermano. Se acabó el mensaje. Porque tenía que hacerlo a poder continuar. ¿Se los doy o se los doy? Amén. Vaya conmigo al salmo 36.9. Cuando te sientas así 36.9. David escribe este salmo. Escucha lo que dice aquí. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Con quién? Con él está el manantial de la vida. y en tu luz veremos. En su luz veremos la luz. Y yo le predicaba a la iglesia diciéndole solo hay un lugar donde podemos hallar el refrigerio que necesitamos. Esa agua fresca. Esa agua cristalina que limpia nuestros pecados. Que nos haga caminar. Que nos haga avanzar. Que no nos haga retroceder. Él es manantial de vida. Yo no sé qué estaba pasando David. Si todavía andaba en angustia o lo andaban persiguiendo. Pero él dijo contigo está. Contigo está. Puedes ir a buscar donde quieras. Puedes momentáneamente recibir de alguien algo que te pueda hacer sentir bien. Puedes saciar tu sed momentáneamente pero volvás a tener sed. Vas a volver a tener necesidad. Por eso que David entendió si voy al hombre vuelvo a tener necesidad. Si voy al rey tengo necesidad. Si voy acá tengo necesidad. Pero si voy a Dios tengo un manantial de vida. Tengo gato que fluye y fluye y fluye cuando yo más lo necesito. Y en él veré la luz. Puedo tener esta luz momentánea y puedo decir puedo ver bien pero esta luz es insuficiente. Ella puede alumbrar lo que está afuera de mí para hacerme ver. Pero yo necesito la luz que me alumbre dentro de mi oscuridad. Esa luz que va a salir de las tinieblas. que me haga salir de la amargura que me haga salir del pecado porque en su luz cuando me acerco a su luz entonces lo que está oscuro se tiene que ir. pero esa luz tiene que entrar a ti para que tu oscuridad sea alumbrada. No hablaba de una luz física hablaba del alumbramiento del árbol. Necesitamos de Dios era en nuestra luz era en nuestro lugar de refugio. El mismo Jesucristo habló diciendo en Juan capítulo 8 verso 12 voy a terminar oye ¿hay playa? Amén Río Tienen que decirle a la gente que los veranos lo vamos a temprano que vengan a los cultos y pues se vayan para su lado no tengo problema que vayan al lado yo voy ahí no tienen Lucas Juan 8 12 Me tienen confundido con esta cosa Otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz yo soy la luz el que me sigue no andará en sino quien tendrá luz de la vida lo mismo que dice David aquí en tu luz veremos la luz puedes buscar la luz afuera tratando de que alumbre tu vida momentáneamente pero hermano esa no es suficiente tú necesitas al manantear el que corre y corre pero el que tiene luz para alumbrar tu oscuridad por eso venimos a la iglesia por eso somos imperfectos porque cada día necesitamos de Dios y aquí el que se sienta ya un santito está listo para irse para el cielo padre llévatelo ya él no merece estar aquí él es de los que son sanos ya él no necesita pero yo le hablo hoy a gente que tiene necesidad como usted y como yo de ir a la presencia limpiarnos limpiar nuestras vestiduras señor limpia mi vestidura quiero andar limpio durante de ti perdona mi pecado mira lo que he hecho no me dejo como aquel publicano y vamos a salir de ahí justificado porque justo no es aquel que es puro sino el que va al que es puro para que sea purificado necesitamos de ese Dios que alumbre nuestra oscuridad ayúdame papá extiende dice David extiende tu misericordia a los que te conocen cuánto conocen a Dios aquí y tu justicia a los rectos de corazón explique esto los rectos de corazón no son aquellos que son rectos los rectos de corazón son aquellos que saben que cometieron lo incorrecto y piden perdón para ser perdonados entonces ahí somos justificados los rectos de corazón no son aquellos que se quedan con la mentira haciendo ver que están bien los rectos de corazón son aquellos que piden perdón por eso que David tenía un corazón conforme al Señor porque día con día iba el Señor y se arrepentía de sus pecados él se hacía recto ¿saben por qué? porque iba a la presencia es el único que puede alumbrarnos es el único que puede refrescarnos es el único que puede limpiarnos y hacernos una nueva criatura es el Dios al cual usted viene venga con confianza a Dios siéntase tranquilo que no hay pecado grande que usted haya cometido que no pueda ser limpiado y si usted cree que su pecado no puede ser limpiado entonces usted está diciéndole al Señor que no es un manantial y que realmente no es la luz porque si él es manantial y es vida para tu vida entonces en él hallará lo que tú necesitas no en el pastor no en el hermano podemos ayudarte pero en él alcanzará tu vida la luz está disponible para todos el que viene a mí no lo he hecho afuera está disponible tú tienes que desearla no podemos andar en tinieblas si estamos siguiendo a la luz verdadera porque la luz siempre te va a alumbrar siempre te va a limpiar siempre te va a hacer diferente cuando la luz llega a nuestra vida podemos ver con claridad si Meli me hizo daño ayer yo no odio a Meli porque la luz que está en mí no me permite tener un resentimiento con Meli ¿me siguen? entonces le preguntaban a Jesús le preguntaban tantas cosas ¿y por qué comes con pecadores? ¿y por qué andas con una ¿por qué hablas con una samaritana? ¿y por qué te sientas en la casa de saqueo? ¿y por qué llegas aquí? ¿por qué llegas allá? porque hay gente que necesita la de Dios como yo la necesito yo no sé si tú la necesitas pero yo lo necesito yo necesito que Él me ayude pero ocurre algo que es lo que Dios espera que ocurra dice saqueo estaba en un árbol psicomoro con mucho respeto era chiquito como yo se subió al árbol y quiso ver que pasaba el maestro porque era pequeño la estatura dice la escritura y se levantó y estaba ahí en el árbol psicomoro iba pasando pero como a Dios nada se le escapa y le dice saqueo desciende del árbol porque es tiempo de volar en tu casa y la gente ¿quién? saqueo ¿quién? el pastor un borracho un adúltero un fornicario un estafador sí ese ese sí ese ven baja desciende ven ven un hombre como tú y como yo pecador baja desciende y se sienta y Jesús comienza a hablar y hablar y hablar yo no sé qué tanto estaba hablando Jesús pero yo siento que cuando hablaba brotaba manantial ¿brotaba manantial ¿brotaba manantial? y esa luz comenzó a lumbrar la oscuridad de saqueo y comenzó a hablar y a hablar y saqueo dice que puesto en pie Señor a los que le he defraudado se los hemos cuatrificado y a los que le he hecho mal ¿quién trae cambio a tu vida? solo la luz solo la luz Dios mío es que hace un hombre inservible algo que sirva ese es el Dios que me alumbra mi vida no me miren como algo sucio mirenme como algo que está resplandeciendo por la luz que brota dentro de mí la cual no proviene de mí pero está en mí solo en su luz te debo la luz que lindo que yo estoy dentro de esa categoría y yo estoy dentro de ella yo cuando yo miro la virgen le digo wow porque aquellos que se la tiran que son y que no necesitan a Dios ay Dios mío cuidado con eso los pecadores los enfermos los imperfectos los no dignos todo lo que podía impedir que nos acercáramos al Señor el mismo derribó esos argumentos yo no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento aquellos que necesitan del mejor aquellos que necesitan de medicina para aliviar su dolencia sus dolores sus pecados le hablo hoy de un Dios que si nos acercamos a Él es nuestro lugar de refugio es nuestra cueva donde somos sanados transformados y reconfortados para salir a la batalla para después sentarnos como reyes y sacerdotes como el título que se nos fue dado y la gente te pregunte tú estás ahí por ser perfecto no yo estoy aquí por ser imperfecto pero amando a un Dios perfecto vamos a brindarle a un Dios 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 pónganse sobre sus pies quiero orar por aquellos imperfectos que necesitamos del Señor oh Padre amado Señor entendemos tu escritura Padre amado entendemos que la iglesia es como una cueva para nular donde vienen los enfermos los enlutados los endeudados los pecadores donde nos reunimos gente que necesitamos de ti Señor necesitamos de ti necesitamos que nos ayudes porque tú eres la luz del mundo y el que viene a ti no andará en tinieblas Señor y aunque haya tinieblas en mí se volverá la luz porque tu luz resplandeciente y tu manantial que limpia es como una fuente que me limpia que me purifica dice que dentro de nosotros correrá ríos de agua viva pero si en esta hora alguien vino en oscuridad alguien vino con una situación porque aquí todos pasamos por situaciones hoy presentasen al Señor aquí estoy delante de ti papá aquí estoy delante de ti diciéndote que te necesito solo no puedo solo no lo voy a lograr por más fuerza que tenga por más voluntad que tenga si tú no estás en la ecuación esto no funciona yo necesito de ti y me arrepiento de mis pecados Señor aún de los que me son ocultos Señor y los que no conozco y están allí dentro de mi mente y mi corazón esperando para salir aún eso te presento y te pido perdón y me arrepiento pero yo no quiero andar en tinieblas yo quiero andar en luz por eso me acerco a ti por eso vengo a lavar mi vestidura vengo a lavar mi ropa y a pedirte perdón y a decirte que sin ti no hay vida porque tu palabra me registra eres manantial de vida y eres la luz verdadera y cuando vamos a ti entonces no solamente hallamos vida sino vida eterna padre yo quiero de esa vida yo quiero que tu pueblo reciba de esa vida yo quiero que tu pueblo padre abrace esas promesas que tienes para ellos mire este pueblo imperfecto Señor es una buena buen nombre para una iglesia los imperfectos que nos acercamos al Dios perfecto el único que puede transformar nuestro interior y nuestras vidas así que no te vayas hoy mírame amigo no te vayas de aquí hoy pensando que eres lo peor de lo peor vete de aquí diciendo soy un imperfecto que sigue buscando de Dios que si estás luchando con algo no te rindas Dios te dará la victoria porque dice que Él justifica aquellos que llegan a Él aquellos que necesitan y si tienes necesidad hoy dile Señor aquí estoy tú eres el único que lo puede hacer no puedo con este paquete pero tú sí puedes te doy gracias Señor por este momento te doy gracias por lo que has hecho y por lo que harás y te doy gracias por perdonarme aún yo siendo pecador gracias Señor por permitirme predicar la palabra aún yo siendo imperfecto Señor gracias por este pueblo imperfecto Padre porque ya sé que no estoy solo sino que hay muchos que estamos en esa condición que venimos a ti para que tú nos limpies y nos llenes de esa agua viva y de esa luz que necesitamos para andar tú eres un Dios puro un Dios bueno un Dios que está para con nosotros y te damos gracias por eso papá gracias mi Jesús gracias mi Señor amén y amén denle un fuerte aplausos 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 aplausos